A continuación hablaremos del deseo primordial. Estoy muy emocionado de que estés aquí conmigo una vez más. Escucha atentamente lo que te diré acerca de este deseo primordial. En el primer capítulo del Génesis Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26 Ese es el deseo primordial. Y Shakespeare dijo, se nos ha enseñado desde el estado primitivo que el que es, fue deseado hasta que existió. Este es el tema en esta ocasión, estamos haciendo una imagen. Pablo nos dice en su carta a los colosenses, Cristo la imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15 Y en su carta a los corintios habla de Cristo como la semejanza de Dios, completando el deseo primordial. Luego Pablo continúa diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4.19 La imagen y semejanza de Dios debe formarse en ti, porque Dios es invisible. Nunca sabrás quién eres hasta que el Hijo de Dios te identifique como su padre. Pero él no puede identificar lo que es invisible. Debe ver el rostro de su padre. Por eso cuando se forma la imagen en vosotros, aparece el Hijo único de Dios y os llama padre. Ahora, permítanme compartir con ustedes una carta que me entregó hace unos días un querido amigo. Escucha atentamente porque el sueño está lleno de simbolismo. Lo sacaré de las escrituras. Este es su sueño. La guerra estaba en marcha y me encontré en una granja en ruinas en algún lugar de Europa. Por la ventana pude ver un enorme acantilado cubierto de minas de donde salían las balas de los cañones. Me disparaban a mí y yo a ellos. Tenían la intención de matarme y yo tenía la intención de matarlos. Luego entré a la sala del frente y allí, para mi sorpresa, estaban todos los soldados de mi escuadrón listos para salir por la puerta principal. Mencioné que les dispararían, pero me dijeron que el enemigo se había ido. Entonces dije, Dios mío, ¿les disparé a todos? Cuando cruzaron la puerta, se transformaron y fusionaron en un solo ser que eras tú, y me guiaste hasta la parte trasera de la casa. Entonces vi que el acantilado lleno de minas había desaparecido, y en su lugar había un enorme campo de trigo que hombres y mujeres estaban cosechando. Ya vi a una montaña de trigo a mi derecha. Luego pregunté, ¿qué están haciendo? Y respondiste, hoy están haciendo lo mismo que hicieron el año pasado. Sintiendo un lapso de memoria dije, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Y respondiste, dos años. En esto percibí simbolismo, así que pregunté, ¿aprendí algo? Y asintiendo dijiste, sí, aprendiste a moverte. Y luego desapareciste. Luego regresé a la casa que ahora se había convertido en un palacio, y me llevaron a mis aposentos. Se nos dice en el libro de números, Dios habla al hombre a través de los sueños. Números 12-6. En verdad te digo que no estás aquí por casualidad, ninguno de ustedes, porque en este momento te conduciré hacia el cumplimiento de ese deseo primordial. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Te llevaré a obtener el dominio sobre todo el mundo. Las cosas en la tierra, debajo de la tierra, debajo del agua, en los cielos y más allá. El poder infinito es tuyo después de que la imagen del Dios invisible se forme en ti. Porque no hay nada más que Dios. Ahora, mi amigo había estado allí dos años. El número dos es conflicto, es energía. El muro de hostilidad debe ser derribado entre Dios y su emanación, para que pueda volverse uno. Porque Dios se adhiere a su emanación, su compañero, hasta que el sueño de la muerte haya pasado y el muro de hostilidad haya desaparecido. El número dos es lo importante. No son dos años de 365 días al año, sino conflicto, y mientras duró tuvo enemigos, todos dentro de él. Luego la pared se derrumba y él va a la sala principal para ver a todos los soldados que formaron su escuadrón transformarse en mí, y así lo llevé a la parte trasera de la casa. El capítulo 10 de Juan cuenta la historia de la puerta. En él dice, Yo soy la puerta. Los que pasan de otra manera son ladrones y salteadores. No hay otro camino, no hay otra puerta, sino la que te he dicho por experiencia. Escucha atentamente mi testimonio, porque es la única forma de entrar. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Él me conoció cuando sus soldados se transformaron en mí. Escuchó mi voz y me hizo preguntas, sabiendo que podía responderlas. Yo soy la puerta y te guiaré a una vida abundante. Cuando termine el conflicto, yo que les hablo desde adentro, llamaré a mis ovejas por su nombre y los llevaré a una vida más abundante. Ahora la cosecha está en marcha y se ha cosechado una montaña de trigo. Blake dijo, Grandes cosas suceden cuando los hombres y las montañas se encuentran. Y la única montaña que Blake escaló fue la montaña de su propio cráneo. ¿Qué están haciendo ahora? Lo mismo que hicieron el año pasado. Continúa y continúa por los siglos de los siglos hasta que el muro se derrumba y la división entre tú y aquel que te está formando a su imagen ya no existe. Habiéndote formado a su imagen, entonces su hijo podrá verte. Porque mirar el rostro de Cristo es ver a Dios, ya que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios siendo invisible no puede ser visto a menos que se forme su imagen. Y su hijo no puede encontrarlo a menos que tenga una imagen, un rostro y una forma. Debemos hacer el hombre a nuestra imagen para que nuestro hijo nos vea. Jesús el Dios invisible está formando a Cristo a su imagen para que Jesús, quien es el Señor Dios, pueda ser visto por su hijo. Esta imagen se está formando en ti. Cuando mi amigo atravesó la puerta, el pastor lo llevó a campos maduros con la cosecha. Así como a una montaña de trigo cosechado, tomó mucho, mucho tiempo cosechar tanto. Pero todo se hizo durante el conflicto. Se preguntó qué estarían haciendo porque sabía que la guerra aún continuaba. Podía escuchar los cañones pesados en la distancia, pero parecían muy lejanos. Luego hizo tres preguntas y las respuestas fueron bastante simples. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que hicieron esta vez el año pasado. Sintiendo amnesia, dijo, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Dos años. ¿He aprendido algo? Sí, has aprendido a moverte. En el primer acto creativo de la Biblia, Dios se movía sobre la faz del agua. Estamos aquí para aprender ahora a pasar de un estado a otro, de un estado de conflicto al estado de deseo cumplido. Dios se movió y luego proclamó, hágase la luz. Todo existe, pero debe ser iluminado desde adentro. Porque yo soy es la luz. Imita a tu padre celestial y aprende el arte de moverte. Aprende a pasar de un estado de guerra a un estado de paz. Luego descansa en él diciendo, déjalo ser. Y observa cómo surge. Cuando preguntó, ¿he aprendido algo? Asentí, dije, sí, aprendiste a moverte y a disciplinar. La disciplina es simplemente volverse discriminatoria. No importa cuál sea tu deseo, es solo un estado. Cuando aprendas a moverte, puedes entrar en cualquier estado y decir, déjalo ser. Y el estado se volverá luminoso, se volverá real en tu mundo. No puedo describirte mi emoción cuando recibí su carta, porque sé quién soy. Sé que he sido enviado para guiar a mis ovejas y las conozco a todas por su nombre. Ellos me conocen y no seguirán a ningún otro pastor, como se nos dice en el capítulo 10 de Juan. En la misma carta, mi amigo dijo, esta mañana soñé que estaba acostado en mi cama y me tocaba la parte superior de la cabeza, pero el lado derecho estaba al menos una pulgada más alto. Entonces recordé que me habían partido el cráneo. Llamé a mi esposa y le dije, ahora sé por qué me siento así. Me rompí el cráneo. Mientras me preguntaba cuánto tiempo estaría en el hospital, me desperté. Luego agregó, nunca me había sentido más tranquilo. Comenzó en el momento en que sentí el cráneo roto. Es una inversión peculiar del sentimiento. En lugar de ser un hombre sensorial tridimensional usando un poder cuatridimensional, ahora estoy identificado con un poder cuatridimensional usando un hombre sensorial tridimensional como instrumento. Sé que Blake lo expresó de manera más bella, pero después de todo me parece que no se puede decir del todo. Al final, por haber madurado, se partió el cráneo. Si no estás familiarizado con Blake, en su obra Las puertas del paraíso, él dice, por fin para eclosionar maduro rompe la cáscara. La concha es el cráneo. Pero, como los hermanos despiertos, mi amigo siempre termina sus cartas con una nota humorística. Cada vez que los hermanos, este cuerpo infinito de hombres despiertos me hablan, siempre son graciosos. Hace una semana, mi editor sugirió tomar varios de mis libros de tapadura y colocarlos en un libro de tapa blanda. Estuve de acuerdo y decidí escribir un último capítulo para incorporarlo al nuevo libro. Mientras pensaba en ello, esa noche fui con los hermanos, los Elohim, y me dijeron, con bastante humor, pero de una manera muy seria, va a escribir tu trabajo concentrado y condensado. Lo dijeron en el mismo tono íntimo y bromista que usan mis hermanos terrenales cuando hablan de cualquier cosa que hago. Así que terminé unas 6.000 palabras y lo titulé, Resurrección, una confesión de fe en términos de experiencia. En él, como los que me hablaron, relaté mis propias experiencias. Luego, temprano en la mañana de ese domingo, me encontré explicando la palabra de Dios, no desde una plataforma, sino de una manera más íntima, cuando tuve la oportunidad de mirar mi reloj. No estaba en mi brazo, sino en una mesa. Es el mismo reloj que estoy usando ahora porque lo reconocí y marcaba las 4.10. Continué hablando durante al menos una hora y cuando volví a mirar el reloj, todavía marcaba las 4.10. Pensando que el reloj debe haberse detenido, entré en un sueño más profundo y me desperté esa mañana en mi cama. En esa experiencia, Dios me habló a través de un sueño. Y lo sobresaliente en esa experiencia no fue lo que les dije, sino 4.10. Ahora bien, la lengua hebrea, cada letra tiene un valor tanto numérico como simbólico. La cuarta letra es Daleth, con un valor simbólico de puerta. La décima letra es Yod, y su valor simbólico es la mano creadora de Dios, la mano del director, la mano del creador. Es la primera letra del sagrado nombre de Yod, E, Bab, E, que se pronuncia Jehová, que es Jesús. En esta visión, esa es la última vigilia. Son las 4.10 a.m. Mil años delante de tus ojos. Es como una vigilia en la noche. Hay seis relojes para un día de 24 horas. A partir de las 6 a.m. un reloj marca a las 10, luego las 10 hasta las 2, y las 2 hasta las 6, y se repite durante la noche. Sabía que era de mañana por la atmósfera y la oscuridad. Este fue mi último reloj. Eran las 4.10 y había llegado al punto de ser la puerta y la mano creadora de Dios. No puede demorarse mucho antes de que mi prenda se retire de forma permanente. Entonces me uniré a los que ahora, con humor me dicen, ve a escribir tu trabajo condensado y concentrado. Y me uniré a ese mismo cuerpo que contempla la muerte, que es este mundo. Se nos dice en las obras de Blake, Contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años bailando alrededor de mis faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor. Si mil años es una noche de vigilia, y hay 6 vigilias en una noche de 24 horas, una vigilia es mil años. Y si esta fuera la primera vigilia del día, no sería la puerta, pero es mi última vigilia. Son las 4.10 de la mañana. Ahora estoy desempeñando el papel del poder creativo y la sabiduría de Dios, porque debo traer aquello que él me dio al redil de una vida abundante. Vendrán uno por uno llamados por su nombre, y serán llevados al redil. Traído de un conflicto de confusión a un campo de cosecha dorada. Todos entrarán por esa única puerta porque no hay ninguna otra. El deseo primordial. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Es simplemente formar en el hombre una autoiluminación. Hijitos míos, en quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Debe estar formado y permanecerá en dolores de parto hasta que todos los que le fueron dados sean secados con la imagen completa y perfecta. Entonces, él los llevará a través de la puerta a una vida abundante. El sueño de mi amigo reveló un hecho importante, que había aprendido a moverse. Si durante el conflicto el hombre solo pudiera moverse, el conflicto dejaría de existir. El primer acto creativo de Dios fue moverse sobre la faz del agua y dejarlo ser. Dios, sabiendo que ilumina y revela el estado en que se ha puesto, se mueve sobre la faz del agua. Si esta noche tienes un deseo, puede ser tuyo si aprendes a moverte. A través de los años he estado tratando de mostrarte cómo moverte, trayendo tu mente a una escena que implicaría que estás donde quieres estar. Si ya estuvieras allí, verías el mundo de otra manera. Si no lo haces, entonces no te has movido. El movimiento solo puede detectarse mediante un cambio de posición con respecto a otro estado. Si te mueves a la velocidad de la luz y todo se mueve contigo, no te has movido. Pero si lo dejas estar y te mueves con respecto a él, entonces al mirar puedes ver un cambio en la posición relativa a él y saber que te has movido. Comienza aquí en el lugar donde estés. Mira las imágenes en las paredes, el orador y la audiencia a su alrededor. Luego siente que te estás moviendo hacia el fondo de la habitación y verás todo desde un ángulo diferente. Ahora tus amigos conocen tus debilidades y limitaciones. Compartes tus miedos con ellos y ellos compartirán sus dudas contigo. El deseo de moverse y el movimiento mismo es siempre hacia adentro. Usando el mismo marco de referencia, muévete hacia adentro viéndolos de manera diferente y permitiéndoles verte, no como antes, sino como te gustaría que te vieran. Si son amigos, se regocijarán y si no lo son, mostrarán envidia. Lo que sea que sean relativos a ti, y lo expresarán. Son su marco de referencia fijo y la confirmación de su movimiento. Ahora bien, hay infinitos estados en este mundo, y el hombre se mueve de un estado a otro ya sea consciente o inconscientemente. Cae en ellos a sabiendas o sin saberlo, pero a pesar de todo, debe cosechar el fruto del estado en el que se ha entrado. Esa es la ley. Mi amigo tuvo una experiencia fantástica. Comenzó con un conflicto, pero cuando terminó, atravesó la única puerta y su escuadrón se convirtió en un solo hombre. Uno que no podía ver mientras estaba en conflicto. Conducido a la parte trasera de la casa, descubre todo transformado en un infinito campo de trigo, en ciega, porque ha formado la imagen. Ahora, en lugar de ver conflicto, solo ve trigo maduro, horneado y un resplandor dorado. Él aprendió a moverse. Y les pido aquí, en este momento, que hagan lo mismo. El movimiento no es difícil, pero no vayas de un lugar a otro. Cualquiera sea la casa, estado de conciencia a la que vayas, permanecerá allí hasta que estés. Si sabes cómo moverte y permaneces fiel a ese movimiento, tu mundo lo reflejará, y ningún poder en este mundo podrá detenerlo. Te liberas al aprender a moverte, y al mismo tiempo aprenderás disciplina. El número 2. ¿Siempre significa conflicto? Se nos dice en las escrituras que si dos personas diferentes están de acuerdos en el testimonio, es concluyente. Si quiero estar sano y digo que no lo estoy, estamos en conflicto. Ahora debemos estar de acuerdo en ser uno. Asumiendo la salud, escucho a mis familiares y mis amigos decirme que nunca me han visto con mejor aspecto. Ahora el estado llamó a la salud, y yo que no me sentía bien, he coincidido en testimonio. Esto es cierto para cualquier estado. Si estoy empobrecido y me gustaría ser próspero, hay conflicto. Asumiendo la riqueza, resuelvo el conflicto, porque los dos estados han coincidido en testimonio. Y como insisto, es concluyente. Cuando entres en un estado di, que se haga la luz. Permite que se vuelva luminoso para que puedas verlo, para que lo manifiestes en tu mundo, y así será. Ahora, entremos en el silencio. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así. El lugar donde habita Dios. Revelador mensaje explicado por Neville Goddard en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.